¡Puro Basil! ¡Puro Basil! Y ustedes que están viendo este canal de Sergio Basil Muchos likes, denle esos likes ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bárbara! ¡Que bárbara! ¡Gracias Lorena! ¡Gracias! ¡Lorena nos quiere mucho el canal! ¡Si hombre! ¿Que hicieramos sin Lorena y Chayana? ¡Y el amigo Omar! ¡Que buena onda con nosotros! ¡Bueno! Ayer hizo una calidad ¿Una calidad? Sí, yo presté 2 pesos ¡Eso! Yo tenía 5 pesos y usted le prestó 2 pesos ¡Vaya! ¿Y eso para que le ocupan? Es para el hotel ¡Ajá! ¡Ajá! Es como usted no está Usted ya se ve ahí Y ahorita vos lo buscáis ¡Eso no tenía! ¡Eso no tenía! ¡Sí! No todos los días voy a andar pero Lorena aquí consigo ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Sí! ¡Lorena va a sentar! ¡Mira chica Lorena! Fíjate Las mujeres que piensan así y comprenden el hombre así como usted lo está haciendo son pocas fíjate Así no hay dos amueros como ustedes tienen muchos autores Me traen de esas mujeres ¡Ey! ¡Un clásico! Mira un clásico chévere ¡Le vayas a ver! ¡Mmm! ¡Es el Gringo! ¡Es el Gringo! ¡El Gringo está regalando comida! ¡Y el del Hortodor! ¡Ey! ¡El Gringo! ¡Va al Chayán! ¡Que vamos a hacer comida! ¡Chayán! ¡Lorena ¡Lorena! ¡Lorena! vamos a traer comida 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 charlita gracias Omar Reyes Omar Reyes Omar Reyes hola palacio gracias por ser Gracias. 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 Saludos. Saludos. Gracias por el like número 100. Gracias. Bendiciones. Ya casi comienza el concierto. ¿Qué andas Cocolizo? ¿Cómo estamos ahí? Bien, Cocolizo. Yo te busco con sueño. Sí, sueño. Tengo sueño. No podía dormir ayer. No. No podía dormir ayer. ¿Y eso qué pasó? Tenía insomnio. Sí. A ver qué onda, pa. Es tanto pasar. A mí me pasa a mí. Es tanto pensar. Sí, va. Es que hay pan. No, aquí está. No, aquí está. ¡Ey! ¡Dale ya! ¡Mire! Aquí tengo un listo, se lo hago. ¡Vá, hágame ese! Porque eso es de mí. Cargó el sodio. No tiene mucho cargó el sodio. ¿Cómo es? Ya. Ya, 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 ya. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo dijo chicas del hombre? . Usted es cuáles pueden dijerlos. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿No me va a poner el teléfono? ¿No? ¿No levanto la pata? ¿Sí? ¿No tenemos que tomar? ¿Vale? ¿No vamos a probar con esta carne? ¿No? ¿Esto? ¿No? ¿Flúntan una pancilla? ¿Vale? ¿Puedes? ¡Chau! ¡Parape! ¡Parape! Sabes, amor, que siempre te extraño, amor. ¿Tienes pan? ¿Tienes pan? ¿Tienes pan? ¿Tienes pan de David? Tráigame. Tráigame. ¿Tienes pan de David? ¿Tienes pan de David? ¿Tienes pan de David? ¿Ya le voy a ayudar a vender café? ¿Vaya? ¿Vaya? Pues ahorita voy. ¿Ya terminó Coco usted? ¿Ya terminó? ¿Cuándo ya terminó se le ofrece? ¿Está dormido Coco? ¿Está dormido Coco? ¿Está dormido Coco? No. ¿Va? Ni caminar. ¿Va? Está andando de arriba para abajo. ¿Qué onda? si vas a trabajar ahí aquel si está rogando a Dios mira si va a mantener o sea si es que dijera te voy a mantener que ahí ya lo vamos a trabajar te voy a dar todo me voy a comprar queso mi mamá me pidió queso ya ven yo sabía yo sabía queríamos hacer una pregunta este pero digamos para hablar de bueno no yo bueno disculpe ahí estamos dis ahí dis ahí para mayor y bonoyón para mayor y bonoyón pida la escuela gracias 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 por estar los dos conectados ya 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 vamos nos vamos que ya comienza ya comienza hallo 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 I Casi, 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 Carlos, casi, casi, ya comienza la música, ya comienza la música, solo estamos esperando a Omar, Roberto, Roberto Sánchez, y ya comienza la música, a ver que a mí me empujó y se puso atrás de vos, a ver que querían, a saber, porque la otra chamaca, a ver que venía para acá, a ver que venía para acá, que pasó con Omar, ahorita hay 93 conectados, 100 likes, vamos, vamos, ahorita viene, ahorita viene, vamos, 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 que qué pasó con la entrevista, dicen ahí con Lorena, dice, está chupando los huesos, dice, pero es que no la quería sacar, pero está chupando los huesitos, y ya se las cabales, se me olvidó decir, se me olvidó decir, y se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó por algo, La va a cuidar Chayanne, yo lleno adelante Chayanne la va a cuidar No, Chayanne la cuida Yo los caso, yo los puedo casar, pero no sé de ellos, están de acuerdo que los case ahorita Pueden esperar más tiempo Ellas se las cabales, si les saliera una oportunidad de casar, si ustedes se casaran Chayanne Usted Lorena, si se casara Aunque le saliera uno, ¿por qué con Chayanne se casara usted? No, lo quedo como amigo, todo Ajá, no se pudiera casar Ni aunque le hicieran, no, mira que le vamos a casar